Vamos a comenzar, vamos a empezar, vamos a comenzar, vamos a comenzar porque el tiempo es corto por ahí le dimos que empezaría hay mucha información mucha información de lo cual le queremos más tiempo con la bondad de pastor y por ejemplo yo creo que lo que vamos a hacer ahora es una introducción el porqué debemos estar en el área de liberación porque la iglesia debe estar en el área mañana ya hay un poco más más tiempo ya vamos a hacer más más tiempo en este momento con la oración en el que está ahí es señores y señores aquí la otra la gloria gracias por la oportunidad y gracias que por tu sangre de Sosa por tu una de las que nos ha dado me comunas con nosotros salvación y liberación todos tú has aprovechado el tiempo los medios para estar unidos pero siempre señor la honra la gloria es toda tuya toda tuya su conocimiento y su conocimiento en tus manos para agradar a ti y daré que el pueblo señor estos actores libres que tú has tomado aquí en esta Dios sean de bendición para aquellos los cuales lo necesitan me incumplio con tu sangre y con tu sangre con la armadura de Dios por el patrón que nos manda los guiar en tu propiedad de todos bien que aún haya en tu Dios en tu nombre Jesús de cualquier espiritualismo que te hable vuelta para acá en tu nombre Jesús yo dejo no puede estar aquí ni con el pueblo dando puertas en los malos es que también en el nombre de Jesús dejen en el lugar de aquí inmediatamente y también le comando que en el nombre de Jesús si hay alguien de uno por ahí en la mente de estas personas afectando en el entendimiento les comando bien el nombre de Jesús inmediato les sueltan la mente o mente de Jesús es una orden en el nombre de Jesús la palabra ya rena y usted no va a ser en esta ya en la comparación salga aquí en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios tú siempre es con nosotros gracias por tu compañía usa mi Dios tomas con todo lo bueno o sea yo hablando con tu pensamiento entendimiento no si en eso no sino tú hablando porque si lo hago yo es el nombre de Jesús pero si lo haces perfecto de nada tú lo haces perfecto una vez más de su tiempo también me trajo un nombre tu reino gracias gracias padre que cumple Dios amén amén te lo hago perfecto gracias gracias